Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él se hace ya pa' mí Hoy quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, cuchitada Valenciaga Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime día por qué Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres el reloj Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era bandida Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en mí So they tell me that you're looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle pico Me siento dichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Roja yo me interesa No está cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te... Jumpes que yo que te amo Gracias.